Me emociona asomarme desde mi hogar en tierras aragonesas a este momento único en el que una nueva librería emprende el vuelo. Quiero felicitar a Javier Corral, a quien tuve la inmensa alegría de conocer en Guadalajara, y a todas las personas que hacen posible con entusiasmo esta librería Sandor Maray, un espacio para libros y libres que embellece Chihuahua. Han elegido un nombre con ecos literarios y humanistas. Sandor Maray, el escritor húngaro que conoció el éxito y el exilio, prohibiciones y resurrecciones, el enemigo de los extremismos, el fugitivo de la barbarie, el cronista del mundo de ayer con sus brasas y sus cenizas en las que no reconocemos todavía y que tanto pueden enseñarnos sobre nuestro convulso presente. Cada librería tiene una historia, un relato propio, un momento de epifanía. Me hace muy feliz ser cómplice de leer así una vez de esta preciosa iniciativa que aquí nace. Que mis palabras puedan disfrutar de la hospitalidad de estas salas y hacerles llegar este saludo y una dedicatoria. Les envío además mi apoyo y admiración por esta aventura que hoy comienza. El infinito en un junco es un homenaje a personas como ustedes que ponen su empeño en dar vida a los libros y ayudarlos a volar. Ustedes son los protagonistas de esa gran aventura colectiva de salvar nuestras mejores palabras, nuestros mejores relatos, nuestras mejores ideas. Pertenecen a la misma estirpe de los sabios, viajeros, vendedores ambulantes, bibliotecarios, coleccionistas, copistas. Todas esas personas, la mayoría de ellas anónimas, que han contribuido a salvar el tesoro de nuestros libros. Son entusiastas de la palabra que como nuestros antepasados más remotos que se reunían al amor de las hogueras, ustedes lo hacen al amor de las palabras y de los libros. En estos años difíciles tuvimos la experiencia de reencontrarnos con los libros porque los relatos, los ensayos, la poesía nos ayudaron a viajar más allá de los muros de nuestras casas a escapar y a explorar. Cuando hay libros alrededor nunca nos sentimos aprisionados. Si nos atenaza la angustia, la tristeza o la soledad, los libros nos acompañan y nos ofrecen compañerismo, tranquilidad y alegría. Los libros, sus páginas son hogares hospitalarios. Hoy más que nunca el tiempo que dedicamos a leer es valioso porque nos acerca a otras personas y a otras miradas. Leer es lo más parecido que podemos experimentar a entrar en otra mente, deslizarnos en la piel de otras personas, explorar y comprender sus placeres, sus terrores, sus deseos. Cuando leemos, aunque estemos quietos, el universo entero nos pertenece, lo tenemos al alcance de nuestros dedos. Yo les deseo un viaje largo y feliz a bordo de estas máquinas del tiempo encuadernadas. Hablar de libros, recomendarlos, es un poderoso gesto de acercamiento y de intimidad en tiempos de pantallas frías y de comunicación remota. Las librerías crean precisamente atmósferas saludables para la palabra y para la comunicación. Y además, a lo largo de los siglos, la valiente familia librera ha sido capaz de desafiar sequías, catástrofes, dictaduras y todo tipo de desastres. Su especialidad es mantenerse fuertes contra virus y marea. En sus guaridas de páginas y de libros, las utopías esperan momentos más propicios. La librería Sandor Maray nace para ser un enclave de resistencia y de refugio. Espero visitarles en persona un día. Mientras tanto, les envío mis saludos, mis mejores deseos, mis esperanzas más risueñas. Sean infinitos.